...con la información, dale. Cristina Fernández denunció un plan para esmerilar al gobierno. Involucró a la Embajada de Estados Unidos, a la empresa American Airlines. Pero además, mostró un plan de cinco puntos que, según ella, incluye contratar a periodistas, políticos, sindicalistas, al servicio de los buitres. En Barrio de la France, allá en la primera farmacia, por la Nubaína, que se vendía sin receta, este peligroso medicamento adictivo. Y en Córdoba no había antecedentes. Llevó droga a la cárcel en las ropas de sus hijas. La mujer tenía escondida marihuana en sus partes íntimas. Pero además, había camuflado la droga en la calza y en el pantalón de las niñas de 6 y 4 años. Por las cloacas desbordadas y también por el río Suquía, como lógica consecuencia, circula el virus de la hepatitis E. Es aguda y la mayoría de las veces la enfermedad se presenta sin síntomas. Todavía no hay vacunas en la Argentina para combatirla. Tildaron de temeraria la imputación del policía Sosa. El presidente del Tribunal Federal Número 2, Fabián Asís, criticó con duros términos al fiscal Senestrari. Dijo que la acusación fue sugestiva, arbitraria y selectiva. Villa María de Río Seco. Ayer, 44 ancianas quedaron varadas 5 horas a la vela de la ruta. Eran abuelas que volvían de las termas de Río Hondo, en colectivo. De muerte natural, una de las abuelas murió. Y el grupo debió esperar las actuaciones policiales 5 horas en la ruta. Ahora, Escocia seguirá formando parte del Reino Unido. Los unionistas impusieron su voluntad con el 55,42% de los votos conforme al escrutinio que se dio a conocer esta madrugada. Muy bien, muchas gracias. Daniel, muy amable. Gracias. Gracias.